Esta semana una cita muy importante con el coloquio anual de IDEA, con un lema transformándonos, con un nos muy grande, muy resaltado en mayúsculas, y que tiene que ver con la idea del empresariado argentino que participa de IDEA, de comprometerse activamente con el futuro del país. Esta vez que este coloquio, que trata de, como hoy nos contaba Gastón Remí, el presidente de esta edición del ecologio, que es el CEO de Dow en la Argentina, con una intención de apuntar a los temas estructurales que tienen que modificarse en la Argentina. Tanto el tema del empleo, reuniendo a popes empresariales con representantes del sindicalismo. Va a ser muy interesante el momento que se cuentan las experiencias que se han logrado, por ejemplo, en el ámbito de la industria petrolera, allí donde va a estar el presidente de YPF con el representante quien hizo la negociación del tema de Vaca Muerta, de parte del sindicalismo, o lo mismo la experiencia en la industria automotriz con el presidente de Toyota y el secretario general de ESMATA. Cómo lograr en otros rubros que estas experiencias de modificación de estructura de empleo permitan, de algún modo, que tengamos más trabajo en el futuro. Y después una agenda política muy fuerte, muy interesante, donde no van a participar explícitamente ninguno de los candidatos que van a estar en las elecciones del 22 de octubre, pero sí donde va a estar desde el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cerrando el coloquio, o la gobernadora María Eugenia Vidal, abriéndolo, o el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la mesa de los representantes del Congreso, donde estarán, entre otros, Mario Negri, Miguel Ángel Pichetto, Diego Bocio, Graciela Camaño, Emilio Monzó. También la mesa correspondiente al tema de la justicia, la evolución que tiene que tener la justicia en la Argentina para ser verdaderamente independiente. Y luego la experiencia con los millennials, con aquellos que se han incorporado al mundo empresario o al mundo de las instituciones políticas, siendo muy jóvenes, como una especie de seleccionados sub-35 que participan en las actividades. Y también los innovadores, los que le han aportado sangre nueva a los negocios en la Argentina para trasladar sus experiencias, para contarnos de lo que se trata. Sin dejar de lado el aspecto más solidario, el aspecto que tiene que ver con las organizaciones que trabajan con los más necesitados, como para también estimular el compromiso empresarial en todo este tipo de actividades sociales. En fin, un coloquio de ideas realmente muy jugoso, muy nutrido. Hoy hablábamos justamente con Gastón Remí de cómo va a entrar tanto contenido y tantos personajes en dos días completos y la primera noche, la cena de apertura, donde no va a faltar también la experiencia deportiva, porque va a haber una mesa con los integrantes de la generación dorada del básquetbol, hablo de Chapo Noción y de Pepe Sánchez, de Fabricio Berto, también trasladando su experiencia de una generación exitosa en el deporte. Un coloquio muy impactante, muy interesante, que contará, como dijimos, con la presencia en el cierre del Presidente de la Nación, como para recoger todo lo que allí se trate y transformarlo seguramente en políticas públicas, en realizaciones concretas en base a lo que se esté discutiendo con los expertos en las distintas materias. Allí estaremos y lo vamos a estar cubriendo, por supuesto, aquí en Ecomedios, en muy buena parte de la programación de nuestra radio directamente desde Mar del Plata.